Increíble, ¿ah? Bueno, vamos, vamos, Lucho, a volver con la noticia de la explosión, ya hay más antecedentes. Creo que está ocurriendo en la comuna de Las Condes, se ve más movimiento, terminó de trabajar la abocar. Sí, mira, le voy a pedir a Juan Osorio que vuelva, que vuelva con el trabajo de la abocar ahora, pero además vamos a mostrar ahora en pantalla que acaba de llegar, y lo agradecemos nuevamente, a nuestro WhatsApp de denuncias, nos acaba de llegar el video de la explosión, el momento exacto donde el artefacto explosivo explosa y finalmente se producen los daños. Fíjense que el artefacto está ubicado casi muy pegado a la reja, muy pegado a la reja queda, y ahí es donde se produce la explosión. No se alcanza a ver quién es la persona que lo deja, pero sí, por lo que estoy viendo acá, y nuevamente agradecemos a nuestro WhatsApp de denuncias, que la gente se comunique con nosotros y que nos envíe esta información, y ahí se ve dónde se produce la explosión, que es muy cerca de un pilar, donde hay una especie de portón, muy cerca del pilar, ahí es donde se ve que se produce la explosión y cómo finalmente los daños se producen principalmente en el frontis del edificio. Veamos el video, Luchito, veamos el video que nos acaban de enviar. Oye, no fue menor, ¿ah? Ahí está. No fue menor, y sabes que Luchito, de las ocho y media de la noche, es a la hora que llega mucha gente a un departamento. Lo que pasa es que no está puesto específicamente en la puerta, sino que es en una reja, por lo que yo veo. Está en la reja. Claro, está en la reja, y por lo tanto, por ahí, por lo que yo veo, no entra gente ni autos, pero es súper peligroso. Sí. Imagínate el consenso que va caminando, una persona que va por ahí. Mira, ahí le estamos mostrando un poco el pilar, fíjense, a la izquierda, lo que se ve como con blanco es un poste, que está más adelante, lo que se ve atrás es el pilar, justo en ese sector, y por eso está trabajando ahí los funcionarios de carabineros. Y fíjense que abajo, si lo muestra Juan Osorio, abajo, a tu derecha, se alcanza a ver el cono. Ahí está el cono, mira, ahí, ahí está. Ahí está el cono, sube un poquito, Juanito, eso, ahí está el cono. Y ese cono, seguramente, marca la posición o el daño principal que, o quizás, donde se generó y quedó alguna esquila importante o algo. Pero ahí justo donde estaba el cono, es más o menos la posición, ¿lo alcanzan a ver el cono? Sí, claro. Es la posición donde seguramente fue instalado el artefacto. Mira, la verdad es que se ve muy bien. Ahí está el cono, ahí está la imagen con el cono. Ahí la estamos viendo, Lucho. Se ve muy bien en la imagen, ¿no es cierto? Esto, cuando explota esto, llama la atención lo pelada que está la calle a esa hora, 8 y media. Por suerte no anda nadie, por suerte. No, pero es raro. Es que divertí porque yo ayer anduve a esa hora en la calle, Lion, Providencia, después Vitacura. Había muy poca gente. Yo no sé si era el frío, las vacaciones de invierno, que hay menos movimiento. Pero había poca gente a esa hora en la calle en Santiago y noté lo mismo. Por suerte, por suerte no andaba nadie ahí. No andaban niños, porque igual los niños están de vacaciones. Claro, ahí está. Y ese, a ver, Luchito, ese es un departamento residencial. ¿Por qué tú hablabas que era de la constructora Besalco? Es que mira, el edificio, el edificio creo que es comercial, pero al frente hay un edificio residencial. Entonces, acá, y donde estamos nosotros acá, al frente también hay otro. Entonces, lo que les iba a explicar es precisamente que este sector tiene una mezcla de edificios comerciales y residenciales. Y conviven uno al lado del otro. Claro. Es un sector bien particular, Luchito. Luchito, te agradecemos, te enviamos un abrazo gigante. Cualquier cosa usted no interrumpe, usted continúa en la calle. Ok. Gracias, Luchito. Así es, pues, así es. Y nuevamente, muchas gracias a la gente que nos envía información a nuestro WhatsApp de denuncias. Muchas gracias, Luchito. Gracias a la gente, muchas gracias. Que en definitiva le agradecemos por hacernos la pega, porque de verdad que nosotros nos fuimos, nos llegamos a ese video y finalmente la gente nos envía y nos ayuda, ¿no es cierto? Casi forma parte del equipo, un programa en colectivo. Un programa en colectivo, así que le agradecemos a nuestro público. Como se dice ahora, colaborativo. Colaborativo. Es súper importante. Colaborativo. Muchas gracias a la gente. Y ya estamos colaborándonos con Eduardo Sáenz también que nos viene a acompañar y a contar que hay mucha, Eduardo, para ser directo, hay mucha confusión. Llueve hoy día, llueve el viernes, llueve mañana, este lado hoy día y llueve, no llueve, llueve el viernes. Es un puzzle. Por favor, descifrelo. Vamos por parte. De hecho, me acaba de llegar un video que está lloviendo en Algarrobo. Así que ese mismo sistema frontal viene avanzando para acá porque ya está más o menos a la misma altura de nosotros. Y de hecho, vamos a tener lluvias en el sector de Melipilla, Paine. Y durante la mañana van a caer estas precipitaciones acá en el centro de la capital. Los montos son bajos, pero por lo menos va a llegar una nubadita, una lluvia que por lo menos nos va a ayudar a limpiar el aire. ¿Pero podemos hablar de milímetros? Mira, a mí el cálculo siempre me ha estado dando entre cero y uno. ¿Cero y uno? Sí, yo creo que vamos a estar cerca del milímetro. ¿No da para hacer un problema especial como el del otro día? No. Pero, pero espérate, vamos, tú me viste que por favor fuera explicando lo que va a pasar. Sí, por favor. Porque hoy día tenemos esta nubadita. Hay otra condición que llega el viernes que va a ser en la cordillera. Santiago probablemente toque una gota, pero de verdad una lluvia así muy ordinaria. Pero el tema es que el fin de semana, y ahí es donde vamos a poner atención, sábado, domingo y lunes en la mañana vamos a tener una lluvia que por el momento, el monto que me está dando es cerca de 15 milímetros por evento. Así que probablemente vamos a estar cerca de los 30 milímetros de lluvia entre el sábado y el lunes. O sea, vienen unas precipitaciones que van a ser probablemente las más importantes de lo que hemos tenido hasta el momento. O sea, lluvia de todo el fin de semana. Esa es la noticia. ¡Qué rico! Me gusta cuando llueve el fin de semana. Sería el primer fin de semana de invierno como correcto. Me gusta una reposera de sol. ¡Ah! A mí me gusta cuando llueve el fin de semana. Y la piscina. Hay que estar en oferta. Claro. Oye, pero la lluvia que tuvimos el viernes fue súper fuerte. Fue bueno. Pero va a llover el fin de semana más de lo que yo veo el viernes. O sea, cada viento es que son dos sistemas frontales. Va a estar repartido. Como son dos sistemas frontales, más o menos cada uno me da como 15 milímetros. Es el cálculo. ¿Y dónde están repartidos? ¿Entre viernes y lunes? Entre sábado en la tarde, madrugada o mañana del domingo. Y el otro es entre la tarde del domingo y madrugada del lunes. Esos son los dos sistemas frontales que vamos a tener. Maravilloso. Es decir, ¿no hay pretexto para salir de la cama? No, no. Va a ser un día para estar ahí encerradito. No hay pretexto. El sábado y el pijama. El sábado y el pijama. Sí, sí, totalmente. Y ahorremos agua, ¿no nos duchemos? Sí, hasta el lunes. Esa es la gracia, hasta el lunes. Sí, estamos conseguidas, sí me parece. Ahorremos agua. Y lo que más llama la atención es que, si bien es cierto, ayer tenía el dato de precipitaciones para el viernes, si bien es cierto, no caería el viernes. Vamos a hablar primero de lo que se nos viene el fin de semana. Ya voy a hablar de lo que pasa hoy día. El día viernes vamos a tener nevadas, sí o sí, y que van a estar en sectores de la región de Atacama, de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Atacama. Atacama. Nieve nuevamente en Atacama, la cordillera. Así que siguen estas precipitaciones para que sigan acumulando, por lo menos, agüita vale para la primavera. Esto se va a ir después de los embalses, así que es positivo. Dicho ya que el fin de semana va a llover, todo el fin de semana la región metropolitana, porque en otras partes de Chile está lloviendo hace rato, 8.53, ayuda a la gente que se está levantando ahora, o que está de vacaciones de invierno, que quería salir de alguna parte. ¿Qué pasa hoy día? ¿A qué hora es la lluvia? ¿A qué hora es para? ¿A qué hora es 5? ¿A qué hora es 5? Ahora va a ser la lluvia cerca al mediodía, aproximadamente, por la posición que tiene el sistema frontal, así que ya debe estar cayendo las primeras gotas en sectores de Melipilla, Paine, y viene avanzando poquito a poquito. Por eso les comentaba que, como es una diagonal que va a estar entre más o menos San Antonio, Rancagua, por eso que ya el hecho de que esté lloviendo en Algarrobo, que me acaban de avisar, significa que viene avanzando, sigue prontamente a estar lloviendo para el paraíso, y cuando también alcance el puerto principal, vamos a estar a la misma altura que la capital, y por lo tanto, cerca al mediodía vamos a tener estas precipitaciones. No es muy intensa, pero por lo menos vamos a tener una semana, o de aquí hasta el fin de semana, vamos a tener varios días con precipitaciones, porque casi un evento por semana hemos tenido en los últimos meses. Sí, mira, si tenemos un evento por semana, de aquí a septiembre, podemos estar bastante... Ese es el ideal, por lo menos, digo yo. Si tenemos un evento por semana, nos forramos porque forramos a un evento de... Sí, sí, sí. Animar un evento por semana. Pensé que era un evento... Me echó rey midas, te pasaste. No, oye, se agradece el ayuno, aunque sea poquito, por lo que tú dices, porque los inviernos tienen mucha contaminación. Entonces, para el interdel aire y todo... Necesitamos agua. Y este fin de semana, si dice que son entre 45 y 50... No, te había dicho como 30, el primer cálculo. Lo que pasa es que... A ver, 48... Ojalá, ojalá que lleguemos a los 50, pero en el fondo... Sí, el evento, el evento entusiasmante con el evento. 48 horas antes es la mejor... El mejor momento va a poder calcular la lluvia. Hasta el momento siguen siendo... Pero, ¿qué día es el más lluvioso de todos? El sábado. Porque hasta aquí lo que sabemos era que iba a llover el viernes, y usted ya lo cambió para sábado, domingo y lunes. Es el sábado la condición más fuerte entre el sábado de la tarde y la madrugada del domingo. ¿Miento yo que habían dicho que iba a llover el viernes? No, 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 no. Por eso estoy corrigiendo lo del viernes. No, es que aquí... No, pero... ¿Quiénes están diciendo...? En mi cabeza, viernes llueve. Y resulta que llega usted que dice, yo el sábado, no el viernes. No, lo primero que yo dije, lo primero que yo dije es que lo del viernes lo corrijo, porque ayer dije que llovía el viernes. E incluso cuando hice la mención de las precipitaciones del viernes, comenté que había un error de casi un 70%, porque eran ellas que traen este tipo de precipitaciones.